A continuación, Negocios en Telemedellín. Hoy los invitamos en Negocios en Telemedellín para que descubran por qué un equipo es un estado de ánimo. Tendremos entrevista con Jorge Valdano, quien tuvo precisamente este contenido en una de sus charlas en la ciudad de Medellín. Igualmente estaremos hablando con el profe Maturana, estaremos hablando con Baltasar Medina, con diferentes empresarios. Conozca por qué es tan importante que un líder sea capaz de transmitir y motivar a su equipo. Un equipo es un estado de ánimo, eso es lo que hoy nos viene a contar en Colombia, específicamente en la ciudad de Medellín, en Plaza Mayor, Jorge Valdano. Nacido en Argentina, con doble nacionalidad, también la española. Y con nosotros esa posibilidad de ligar todo ese conocimiento del deporte, todo ese liderazgo que se debe transmitir en una cancha, en este caso a los empresarios. Bienvenido a Negocios en Telemedellín. Muchas gracias. Pues sí, vengo a atraer el mundo del deporte, a que le tengo muchísima fe como vehículo de formación, a otros ámbitos, por ejemplo al ámbito empresarial. A mí me da la sensación de que el fútbol es un gran laboratorio, es un gran simulador, en donde podemos ver qué es lo que agita a un ser humano para alcanzar la máxima competitividad. Y bueno, las conclusiones son perfectamente trasladables a cualquier ámbito, por ejemplo al ámbito empresarial. Cada vez vemos como los líderes, por ejemplo, los directivos de compañías multinacionales como General Electric, entre otras, dicen que realmente es más allá del conocimiento lo que se requiere de un buen líder, y es ese de transmitir la emotividad y poder jalonar a su equipo de trabajo para que dé el máximo desempeño. ¿Cómo lograrlo entonces y cómo usted le ayuda a esas compañías que acompaña por todo el mundo, como Telefónica, como el BBVA, en fin, a lograr eso? Bueno, en primer lugar es evidente, incluso la Universidad de Harvard ya habla de que un 30% de los resultados, de los números de una empresa, depende del grado de compromiso de su gente. Y hay otro dato mucho más preocupante, y es que uno de cada cinco personas dentro de una empresa está dispuesto a hacer un sobreesfuerzo por su jefe. O sea, imaginemos hasta qué punto el líder es importante en la generación de compromiso. Y debo decir que cualquiera que esté al frente de una empresa tiene que saber de dos cosas, de lo que le ocupa a la empresa y de seres humanos. Para ser entrenador hay que saber de fútbol y de seres humanos. Para dirigir una compañía tecnológica hay que saber de tecnología y de seres humanos. Si no sabemos de seres humanos vamos a tener un problema. Ya son cerca de 20 años dedicado a la consultoría, dedicado a la formación, a ese tipo de eventos, digamos también de estarle transmitiendo a los empresarios y a las personas en general la importancia de saber motivar y de liderar un equipo. ¿Qué podría decir usted que son esas características esenciales del líder de hoy, del gerente de una compañía? Bueno, yo acabo de publicar un libro que se llama Los 11 poderes y que de alguna manera relata cuáles son los poderes esenciales que debe manejar un líder. Algunos con nota alta, otros con nota media, pero convendría que manejara poderes como el de la credibilidad, el de la ilusión, el de la pasión, el de la curiosidad, el de la simplicidad, el del talento, el del equipo, el de la palabra. Bueno, pues son todos poderes que hay que manejar en el día a día de una empresa si uno quiere alcanzar un nivel de empatía y una muy buena capacidad de comunicación y sobre todo de conexión emocional con su gente. Y ya yéndonos al negocio de Valdano como tal, a usted como empresa, ¿qué podría decir que hace para que las compañías tengan una relación prolongada en el tiempo, que no sea algo, digamos, de una conferencia y ya, sino que realmente quieran entrenar a sus equipos y hacer, digamos, todo ese trabajo de seguimiento con ellos? Sí, yo soy socio fundador de una empresa que se llama Make a Team, que es una empresa de recursos humanos con la singularidad de que asocia deporte y management. Esa empresa ha formado a miles de empleados atención al cliente, valores, en ética y estética, en estilo de dirección, en muchos programas que todavía estamos desarrollando. Yo en estos momentos he puesto mi energía en otra consultora que acabo de crear, que le vende planes estratégicos deportivos a gobiernos, pero sigo colaborando con Make a Team, aquella empresa que creé hace más de 20 años. Háblenos un poco ya de esa experiencia de cómo usted construye esos contenidos, cómo usted se basa en toda esa experiencia, porque dicen que las cosas no se dan por casualidad, sino por causalidad y que de alguna manera toda esa trayectoria que traía al frente de grandes equipos, como portavoz durante tantos años del Real Madrid, en fin, pues realmente le convierten en la persona idónea para transmitir a los gerentes de las compañías ese tipo de conocimientos. Mira, el deporte tiene una gran virtud y es que enseña desde la práctica, no desde la teoría, y nuestro tipo de enseñanza se ocupa de entrenar a la gente más que de enseñarle. Una cosa es, si hablamos de atención al cliente, de decirle a un empleado cómo tiene que hacer para generar un protocolo de atención. Y otra cosa es entrenarlo, o sea, ponerlo en una ventanilla y simular la situación. Cuando está ante un cliente suena el teléfono, o sea, ponerlo ante las dificultades cotidianas y entrenar sus soluciones para que esa empresa sea reconocible por su manera de hacer las cosas, por su cultura corporativa. Pero el entrenamiento yo creo que es un gran aporte que le ha hecho el deporte al mundo de la empresa y hay que prolongar su importancia desde el deporte al mundo de la empresa. Volviendo entonces a ese símil del deporte y de la empresa, de cómo con el entrenamiento se logran esos desarrollos, ¿podría decirse entonces que las competencias se desarrollan en el día a día en las compañías? No hablamos de que vienen con las personas, sino que podrían desarrollarse si se tiene a su lado un instructor, un coach, una persona que le ayude a sacar lo mejor de su potencial. Los coach se han puesto muy, muy de moda y bueno, no es más que un entrenador personal. De eso, en el mundo del deporte, del fútbol en particular, sabemos mucho desde el principio de los tiempos. Así que ese entrenamiento nos viene fantástico para orientar a gente de otros campos. Ya para finalizar, usted ha estado como campeón de una de las copas de la Liga de España, campeón de dos copas UEFA, su más trascendental título, la Copa del Mundo en el Mundial de México del 86 con la selección argentina. Cuando usted estaba ahí, se soñaba lo que hoy está pasando en su vida, estar de multinacional en multinacional, compartiendo su conocimiento. No, soy una persona que premedita poco, soy muy espontáneo en mis decisiones. En realidad, lo único que decidí en mi vida, desde que tengo uso de razón, es ser futbolista, es ser jugador de fútbol. Lo fui, pero lo que ocurre es que tiene fecha de caducidad, que luego hay que reinventarse. Y bueno, he buscado cosas que se adaptan a mi personalidad, que es un poco dispersa, que no es tan obsesiva como requiere el mundo del fútbol. Y eso creo que me ha ayudado a desarrollar proyectos que tienen algún vínculo con el fútbol, pero que se ramifican hacia otras actividades. Hoy, ¿qué le diría a esos empresarios, a esos emprendedores que están buscando mejorar la productividad, la competitividad de sus compañías, trabajando precisamente con esos seres humanos, con esos equipos de trabajo? Bueno, que no se olviden que los seres humanos no son solamente aquellos que compran, que no son solamente los clientes, que los seres humanos son aquellos que producen, aquellos que están dentro de la empresa y que pueden alcanzar o no la excelencia en función del grado de compromiso que tienen con la empresa y muchas veces con el líder de la empresa. Jorge Valdano, en Colombia, con su conferencia Un Equipo es un Estado de Ánimo, aquí en Negocios en Telemedellín. Muchas gracias. Un placer. En Telemedellín, aquí te ves. En Envigado hay una nueva institución para el trabajo y el desarrollo humano, donde aprenderás produciendo Centro de Educación Técnica del Área Andina, CETAN. Aprenden ambientes innovadores, con tecnología amigable y certificación A2 en inglés. Premiamos tu capacidad de hacer y no a tu memoria. Técnico laboral por competencias en mercadeo y ventas. Servicio al cliente y telemercadeo. Salud ocupacional. Asistente administrativo y financiero. Asistente contable y corresponsal bancario. CETAN. Tecnología y marketing musical. Como invitado especial, las músicas centroamericanas. Conciertos, charlas académicas, rueda de negocios. Teatro Pablo Tobón Uribe. Informes www.2013.circular.org Catalina es publicista. Mamá y esposa dedicada. A veces graba voces para cuñas que suenan en la radio. Catalina muy pronto se encontrará con una o varias amigas. Llegó la hora de conocer a los chicos de la institución educativa San Andrés, quienes salieron de sus aulas de clase para disfrutar de una jornada recreativa y de la ruta pedagógica que nos ofrece el Parque de las Aguas. Ahora este lugar no solo lo identificaremos como un parque acuático, sino también como un escenario que invita a la educación y reflexión ambiental. Para ser creíble dentro de una empresa hay que cumplir con algunos requisitos. Lo primero es hacer aquello que decimos que vamos a hacer, que haya una coherencia entre el discurso y los hechos. Después hay algo que es muy importante que se llama justicia, sencillamente. Y la justicia hay una sola manera de demostrarla, y es premiando o castigando en función del médico. Si no somos capaces de hacer justicia desde ese lugar, desde el mérito, pues muy difícilmente podamos ser creíbles. Cuando yo empecé a jugar al fútbol, llegué a la selección argentina, siendo muy joven, y por supuesto mi lugar era el de suplente. Pero todo suplente tiene la esperanza de alcanzar la titularidad. Y hay un pensamiento siempre malzano. Uno pretende que el que juega en su puesto no le vaya del todo bien, si no es imposible que uno termine ocupando su lugar. Lo cierto es que un día jugamos un partido amistoso, y el equipo tuvo una actuación malísima. Y el que jugaba en mi puesto jugó rematadamente mal. De manera que a mí se le crearon algunas expectativas. Al día siguiente el entrenador, al que le voy a perdonar el nombre, nos reunió en la cancha y nos dio un discurso brutal, diciendo barbaridades del comportamiento futbolístico del día anterior. Pero muy especialmente con el que jugaba en mi puesto, que lo asesinó, le dijo de todo. De manera que yo empecé a poner una camiseta imaginaria de titular. Digo, si después de este discurso no juego, el juego nunca más es la vida. Pero cerró discurso de una manera desconcertante. Le dijo, lo que ocurre es que usted sabe que es mi debida. Y como es mi debida, está convencido de que el día que juega bien, yo lo voy a poner al partido siguiente. Y el día que juega mal, el partido siguiente también lo voy a poner. De manera que yo me saqué la camiseta imaginaria y me quedé convencido de que hiciera lo que hiciera, no iba a tener posibilidades de alcanzar la titularidad. Porque el líder había hecho una declaración de incondicionalidad. Que no está mal hacer una declaración de incondicionalidad porque es una manera de transmitir confianza a una persona. Lo que está mal es hacerlo en público porque la motivación de una persona se transforma en desmotivación del resto de las personas. Yo no soy nada rancoroso, pero pasaron como 40 años de aquello y todavía no me olvidé. Por lo tanto, tienen que tener la seguridad de que ante los actos de injusticia, la gente tiene una memoria realmente extraordinaria. Juan David Pérez es el gerente seccional de la ANDI en Antioquia y hace parte también, está como participante en esta conferencia de Valdano. Pues bienvenido a Negocios en Telemedellín, Juan David. Y cuéntenos, digamos, esa importancia que le dio a usted a esta temática de liderazgo y de trabajo en equipo, justo cuando está al frente de la ANDI. Pues hola Paola, muchas gracias por la invitación. Hoy venimos a escuchar a Jorge Valdano, un deportista, un entrenador, un dirigente deportivo, que nos va a mostrar cómo desde la óptica del deporte también se puede ser un buen líder. ¿Cómo lidera usted desde la ANDI a todo este equipo de empresarios, si le pudiéramos hacer un símil? ¿Y cómo meterle un gol también a ese mundo empresarial en el que la gente cada vez es más exigente, los clientes están pidiendo, pues digamos, empresas más responsables, empresas más comprometidas, con muy buena reputación, clientes cada vez más informados? Paola, yo creo que lo primero a destacar es la coherencia. Hoy por hoy un buen líder debe destacarse por su coherencia. Y debemos hacer en la práctica todo lo que pregonamos, no podemos darnos el lujo de quedarnos en el discurso. Creo que es de las competencias más importantes que se buscan hoy por hoy en materia de liderazgo. Se habla de trabajo en equipo, ¿cree usted que hoy actualmente los empresarios realmente trabajan en equipo? Creo que hemos avanzado mucho, cada vez las organizaciones tienen más espacios para el trabajo en equipo, pero obviamente es un tema que hay que abordar con mucha mayor profundidad, hasta llegar inclusive a sistemas de remuneración variable por trabajo en equipo, porque no tiene sentido que pregonemos el trabajo en equipo cuando le pagamos al desempeño individual. Este es Negocios en Telemedellín, muchísimas gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Hola, muchas gracias. Lo que más me gustó de la conferencia es haber tenido la oportunidad de un hombre con tanta experiencia y que pudiéramos nosotros aplicar toda esta serie de instrucciones, toda esta serie de experiencias en las empresas, cuando manejamos todo lo que es el manejo de nuestra gente. Yo considero que lo más importante de una empresa es la gente, cuando se maneja todo esto de la responsabilidad, todo esto del manejo del talento, todo lo que tenemos que ver a diario con el trato hacia nuestros colaboradores, hacia nuestra gente, hacia nuestros clientes y ponemos estos principios, todos estos valores y todas estas recomendaciones, sacamos un provecho inmensamente. Siempre he pensado que una empresa se maneja igual a como se puede manejar un equipo de fútbol, desde que tengamos un manejo supremamente interesante contra nuestros colaboradores. En un nivel de altísima competencia, en donde pareciera que la única meta del atleta, lo único importante en su vida, es ganarse una medalla. La disciplina, la comunicación es un factor fundamental. Y con Baltasar Medina también nos encontramos aquí en el evento de Valdano. Pues Baltasar, qué bueno que está aquí con nosotros, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, para que nos cuente desde su óptica, qué es lo que deben de tener en cuenta los empresarios para ese liderazgo y el trabajo en equipo, desde su propia experiencia. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y desde mi experiencia como dirigente deportivo, el liderazgo es fundamental en todos los campos de la actividad humana, en el deporte, en la empresa, en la familia, en todas partes. Y yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta para poder identificar los líderes dentro de la organización, es tener claros cuáles son los propósitos de la organización, a dónde se quiere llevar y desde luego sobre una base cierta poder seleccionar a las personas que desde su perfil, desde su experiencia y conocimiento se considere que son las personas indicadas para orientar a todos los integrantes de la organización hacia el logro de esas metas que se trazan. Cuando hacemos un símil entre esos equipos deportivos y las empresas, ¿qué podríamos extrapolar que se ve muy bien tanto en uno como en otros y que definitivamente es lo que debe ser, digamos, para que las compañías sean cada vez más productivas y más competitivas? Yo diría que sin concederle poderes extraterrenales al líder, el líder sí tiene que ser una persona que sobresalga en la organización y por eso yo diría que es fundamental saber identificar a ese líder y saberle asignar responsabilidades al resto de la organización. De ahí para mí depende ya el éxito de todos los procesos que se inicien en busca del éxito. Muchas gracias por haber estado aquí en Negocios en Telemedellín. Muchas gracias a ustedes y un saludo muy, muy, muy cordial para todos los habitantes de Medellín. Muy interesante la charla de Jorge Valdano, pues nos enseña con ese enceno titular que él nos dio, donde están elementos como la humildad, la sencillez, como el talento, trabajar diferentes puntos del ser humano, cómo tenemos que trabajar con nuestros equipos. Es algo que él lo está experimentando y lo ha experimentado en sus 58 años de vida. Nosotros lo vemos de pronto como algo muy complicado para hacer, pero definitivamente al ver que es algo que se probó, que es algo que funcionó y que hoy en día hay todavía algunas secuelas en la vida del Real Madrid y de lo que ha dejado Jorge Valdano, es imposible que no empecemos a practicarlo, que no empecemos a utilizar estos conocimientos, estos 11 puntos que nos ha dado Valdano para que empecemos a mejorar en la vida profesional, en la vida empresarial y en la vida con todos nuestros empleados, con las personas que nos colaboran, con ellos que todos los días nos están ayudando a ser grande o a ser pequeña la empresa. Bueno, él hablaba mucho del tema, hay dos puntos que él conversaba bastante claros, uno es el de la humildad, definitivamente cuando uno no es humilde, cuando uno trata de sobresalir por encima de las demás personas y no ayuda a construir en equipo, sino a destruir a los demás, él ponía varios ejemplos de cómo si él, como jugador suplente, hubiera empezado a hablar mal de los demás jugadores, hubiera empezado a hacer fuerza para que los demás jugadores fracasaran, seguramente su vida también hubiera sido un fracaso. Entonces, el tema de la humildad y aprovechar los talentos, que no solamente lo hablan en el fútbol, sino también en la vida católica, el talento de cada ser humano y cómo cada uno, desde su experiencia, desde su conocimiento, puede aportarle al crecimiento de un equipo, en este caso en un equipo de fútbol y en mi caso en un equipo laboral. En Negocios en Telemedellín con el profe Francisco Maturana, bienvenido a nuestro programa Negocios, qué bueno tenerlo acá. Bueno, muchísimas gracias y contento también porque este es un momento histórico donde concluye toda aquella gente que ha hecho algo y que quiere hacer algo por el fútbol de Colombia y teniendo en cuenta que el fútbol toca todo, yo creo que hay un espacio abierto para las empresas, para la familia, porque el fútbol, desde la construcción de un equipo que tenga éxito, es comparable con la construcción de una familia que tenga éxito, la construcción de una empresa que tenga éxito. ¿Cuáles son esas claves que usted podría decir fundamentales para que tanto un equipo de fútbol como una compañía sea exitosa? ¿Qué debe tener en cuenta para que realmente se produzca éxito? Yo creo que no hay una fórmula, hay coincidencias, entonces muchos equipos que han tenido éxito, muchas empresas que han tenido éxito, tienen ciertas cosas en común, básicamente hay orden, hay un liderazgo auténtico, ningún líder quiere copiar lo del otro, sino que tiene tanta personalidad, que es la luz que orienta, hay pasión, hay disfrute, hay caminos para buscar la felicidad de todos, desde la condición que cuando vas a encontrar la felicidad, lo que haces es mucho mejor. Pues profe, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí, y cuéntenos ya para finalizar, ¿por qué Valdano? ¿Por qué es importante hoy escuchar a Valdano? Hay muchas definiciones de líder, en el fútbol, no sé quién la dijo, pero es la que de pronto más nos gusta, que un líder es una persona que hace que sus dirigidos sean mejores, y Jorge es ese tipo de persona, es un líder desde el fútbol, un líder que hace que sus jugadores, o que hizo que sus jugadores fuera mejor, que hace que sus amigos sean mejor, y pues hombre, yo pienso que es la persona indicada en un momento de cambio, es muy importante escuchar y saber qué es lo que está pasando. Muchísimas gracias, este es Negocios en Telemedellín. En Telemedellín aquí te ves. En Ábrete Sésamo, Sara pasa su día vendiendo cositas raras para cocinar, una de las mejores cosas que hace es aular. Sara, muy pronto se encontrará con una o varias amigas. ¡Suscríbete al canal! En Telemedellín aquí te ves. La conferencia de Valdano lo que más me impactó y me llegó es el tema de la felicidad, ser feliz con lo que se hace, y yo particularmente siempre en los diferentes cargos en los que he estado, a nivel empresarial, trato de brindarme con todo mi compromiso, con todo mi tiempo, con toda mi creatividad, en ser feliz en lo que hago, y yo creo que hay una sintonía perfecta, y es una invitación a que todos los seres humanos en lo que hacemos, seamos felices, y así las cosas se hacen con amor, y los frutos del trabajo se verán en cada una de nuestras misiones. Este es Negocios en Telemedellín, con un programa especial desde el evento de Comcor, con la conferencia de Valdano. ¡Qué bueno estar en este tipo de eventos que transmiten esa energía positiva, esa capacidad de liderar equipos y de trabajar con ellos! Este es Negocios en Telemedellín, muchas gracias por su sintonía. ¡Gracias! Aquí te ves, aquí te ves.